Eh... no sé, pero me la guía ahí muy cabrón ¡No! ¡Ese güey tiene la espalda! ¡No! No la tengo yo, ¿verdad? ¿O sí la tengo? ¿Sí la tendré? ¿Sí la tendré? ¡No la tengo! ¡No la tengo! ¡No! Y acá, amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Aquí está Roberto, y el día de hoy Nos encontramos aquí en los Minecraft SG Los Minecraft Survival Games de aquí de De Batlion, así es Y el día de hoy estamos aquí en el mapa de Valleyside University Vamos a ir a la ruta del uso Vamos a ir a la ruta del uso ¿Por qué? Porque la ruta del uso es Es la chida, es la importante, es la interesante aquí ¡Venga este co... ¡No! ¡Jódete! 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 ¡Sort! ¡Está! ¡Perfecto! ¿Quién sigue? ¡¿Quién sigue?! A ver, a ver, vamos a agarrar No tenía chestplate ni nada Perfecto ¡Ah, no! Pues no está subiendo Ok, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que estén súper bien Súper contentillos Yo estoy bastante bien De hecho, estoy bastante, bastante bien Muchas gracias por los que se están preocupando ¿No? Que... ¡Ah! Por cierto, por cierto En el video pasado Yo siempre les pregunto que me digan ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Nunca lo hacen Nunca lo hacen Pero en el video pasado Un chavo sí lo hizo Mauricio Mauricio se llamaba Mauricio Entonces, un saludo muy grande Mauricio, gracias por ser de las primeras personas En contarme cómo les ven su día Eso, créeme que... ¡Ay, Dios! Me alegra este día totalmente Me quedé perplejo, atónito De todo, compañero En serio Pero bueno ¡Ay! Nada más quedamos nueve jugadores Es lo malo a veces de aquí De Bad Lion Que inicia muy rápido Y no da chance A que se llenen bien las partidas Ni nada de eso Pero... Bueno, como sea Pero bueno Bueno, había unas cuantas cosillas Que ahora sí Es en serio que tengo que consultar con ustedes Porque esto es... Esto es... Parte de lo nuevo que quiero meter aquí al canal ¿No? Y pues una de esas cosas es que Me he comprado varios juegos O sea, ya tengo uno decidido Que sí voy a subir Que es el CSGO Pero o sea, no lo voy a subir así como de que Hay una serie de CSGO rankeando No, no, no O sea, simplemente va a ser yo aprendiendo Y contándoles mi vida y mis historias ¿Saben? Porque... No sé si se me hizo... Digo, no lo he probado ni siquiera Pero pues se me hizo entretenido el juego De los gameplays que he visto y así Eso El CSGO Y también Quiero grabar una serie Esta sí va a ser una serie De Outlast Así es Yo sé que Outlast es un juego Que ya... El cual ya está un poco Pues viejecín Ya es un poco De antaño Ya no es de... De este año pues Ya sé que aparte de... Uy Ok Ya sé que aparte de... Del Outlast ya salió este... Sus DLC Ya sé que ya salió no sé cuánta cosa Pero yo la verdad Nunca he jugado Outlast Ok O sea vi el primer episodio creo Que fue con... Hola soy Germán Cuando veía Hola soy Germán Ay que recuerdos Este vi el primer episodio Y me gustó muchísimo muchísimo el juego Y dije no ¿Saben qué? Yo lo tengo que jugar Y me esperé a que tuviera una PC buena Así que ahora que la tenemos Podemos jugar a Outlast Y me dieron ganas de grabarlo La verdad Y yo la verdad soy bastante marica Para ese tipo de juegos Pero creo que... Creo que está bien Creo que podemos sobrellevar la situación ¿No? Que de verdad me dieron muchísimas ganas De empezar con cosas nuevas Eh... Tengo ahí en mi... En mi escritorio Bueno o sea ahí de juegos Tengo el CSGO Tengo... Tengo el CSGO El Payday El Payday 2 El... El... El Outlast El... Team Fortress El Warframe Eh... Y todos me van bien chido Ya hice pruebas grabando de todos Y me van súper bien Entonces creo que Definitivamente podemos Grabarlos Así que... Bueno la verdad es que de todas maneras Aunque me dijeran que no ¡Ay güey! Aunque me dijeran que no Lo iba a grabar la verdad Así que... ¡No! Este güey Pensé que me iba a matar Pensé que me iba a matar Dije Podemos jugar tranquilos Sin calmados de la vida Porque nadie va a trajardear Pero no No Nunca se puede jugar tranquilo ¡No! Adiós Te vi Te vi Te vi compañero Vámonos de aquí Tenemos que regenerar Aunque sea unos 8 corazones ¿Van a ir por mí? Sí Ahí viene Eso no es bueno ¡No! ¡Uf! La peli Ok Y así Y así Nada más sería eso Quiero empezar a subir Más variedad A este canal Porque O sea me gusta mucho Subir pvp No crean que no Sigo disfrutando Bastante jugar aquí Survival Games O sea hay gente que Que no lo goza Que ya no Ya no le interesa En lo más mínimo Este estar aquí Grabando y comentando Pero no sé A mí me Me llega a relajar Hasta cierto punto Porque es de esas modalidades En las cuales puedes estar así de Ah Tranquilito Sin tener Bueno Si la gente no trajardeara Podrías estar así Tranquilito Sin preocuparte de la vida Como es que hay que vivir Hakuna Matata ¿Saben? Pero no es así No es así siempre ¿Saben? Tristemente Pero bueno Ah por cierto También 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 le quería mandar Un saludo Ya mandé un saludo Hace rato A Mauricio Muchas gracias Mauricio Por haberme contado Cómo está tu día Eres un pan de Dios Te van a traer Muchos juguetes Los reyes magos Y otro saludo A Nene Plays A Nene Plays Que es este Un chavo que Que conozco desde hace tiempo Y también es sub Y así Y este Y me dijo que le mandaron un saludo Ay Dios Perdón Y apenas se lo voy a mandar ahorita Así que Sí Ah mira Tenemos poda de diamante Apenas Oh este güey va a full Pero Esperemos que no hagan team Este güey va a correr para allá Pero creo que no sabe que No te puede decir amigo Pan Pan Karen Se me rompió la cadenita A ver Hasta dónde llega el borde de aquí Oh mira Es un buen despacio Mira hasta ahí llega Hasta ahí llega Oh cayó Oh déjame Estoy checando el borde No 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 sabía que me iba a pegar Ay güey Ay Dios mío Y ese güey Nomás está ahí campeando Hijo de tu madre Un shot Pa que te alivianes Órale Órale A ver Órale Órale compadre Órale No No Bueno si se va a tirar el agua Uy no No Vámonos 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 Ay Dios Me he dado cuenta De que aquí en Bad Lion No hay tantos este Teams Como en MCG Pero lo que sí hay muchísimo Son clean uppers Hijos de su madre Que no saben hacer PvP Saben PvP El PvP Hijo de tu madre Vas bien lagueado Carnal No Váis 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 No Váis 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 Uy Ok Espero les haya gustado muchísimo La partida del día de hoy Queridos amigos Compañeros Ya me tengo que ir ahorita a la escuela Si no me equivoco Son las Son 10 para las 3 10 para las 3 Lol Tengo clase de las 3 Como sea Y así Entonces eso Espero que les vaya a gustar La variedad que voy a empezar a subir No voy a dejar de subir PvP Que yo sé que a mucha gente le gusta Entonces no voy a dejar de subir PvP Ni nada de eso Y así Karen Se me rompió la cadenilla Otra vez Bueno como sea Espero les haya gustado muchísimo El video del día de hoy Ya saben Si dejáis un like Y un comentario Pues bueno yo se los voy a agradecer Muchísimo Infinitamente De verdad Así bien cabroncísimo Y pues nada Nos veremos en el episodio que sigue Ya saben Yo soy Roberto Soy los amo Y nos veremos Así que Bye Adiós